El barrio Llamado 101 alertaba que una persona de sexo masculino efectuaba disparos varios hacia el aire o en distintos lugares. Esto fue en el barrio Don Bosco. Allí concurre persona policial, en calle Moreno y Pietro Vélez ubican a una persona mayor que efectuaba disparos, lo identifican de forma casi inmediata como un empleado policial. Tratan de persuadir lo que necesita su actitud, el mismo, bueno, dejó de existir, tuvo su diferencia, lo que provocó que fuera reducido y desarmado en el lugar, con el riesgo que ellos implicaban, que tenían la arma reglamentaria en su casa. Ah, ¿estaba utilizando el arma reglamentaria? ¿Estaba de civil esta persona? Sí, sí, estaba franco de servicio, sí que estaba de civil. Bueno, lamentablemente, bueno, es un cago primero de la policía y trabaja en comisaría tercera, ¿no? ¿Y cuáles fueron los motivos de esta conducta? ¿Se supo? No, bueno, él quedó detenido por abuso de armas y atentado de resistencia a la autoridad, quedó detenido en comisaría segunda o primera instancia, después en retención, y ayer, recién en horas de la tarde, se hizo la audiencia de control de detención, y fue puesto en libertad con las condiciones propias de la oficina judicial, ¿no? Bien. Aclaro que en estos casos siempre se hace actuación preliminar en lo que es informe interna, más allá de la judicial que sigue su curso, ¿no?